¡Hola grupo! ¿Qué tal estáis? Pues nada, hoy estoy por aquí ya, ya llevo un rato, he preparado a Roberto, se ha ido ya a trabajar y nada, tengo aquí a Dayana ya, es que esto es, cada día me madrugan más y nada, ahora iré contando unas cositas que tengo pensadas para hoy, deciros que hoy es lunes 15 o 22, es que no sabe una ni en el día que vive, no sé ni en el día que vivo, con eso no digo nada, yo lo digo todo bueno, son las 7, ahí veis, y 25 de la mañana, voy a desayunar que estoy súper contenta con el desayuno que tengo hoy no del todo tan sano, tan sano, pero como tenía muchas ganas de probar esos panecillos de Mercadona que sabéis que aún no habían llegado aquí, seguramente que en el Mercadona que tengo más lejos sí que están pero en este no, porque aún no está reformado y el otro sí, pues nada, voy a poner ahí la cámara y ahora os cuento si oís algo sabéis que es Dayana, que le he dado un cacho de pan de estos blanditos y está ahí liando la parda voy a sentarme que ya tengo hecho el desayuno, deciros que hoy, hija no cantes, me he hecho, bueno que cante, si esto es así deciros también que está un poquito peor del constipado Dayana, estaba mejor y yo no sé si es por salir ayer domingo o qué pero está peor y yo también estoy, no estoy muy bien del constipado bueno, pues el café con leche que ya lo tengo, con leche de almendras y son estos panecillos que por cierto me costaron 43 céntimos en Mercadona los dos son de chocolate belga y tiene súper buena pinta, no creo que me coma los dos a ver, tengo hambre porque anoche no cené porque estaba tan sumamente mala y cansada porque es que Ariana estaba muy bonita, pero si supierais lo que me costó dormir a Ariana ayer para que os voy a contar, y a las 6 y cuarto ya me tenía a la Ariana despierta y a tirar el pan si esto es, esto es, jauja y yo os quería, que por cierto, luego me he dejado el móvil, voy a cogerlo y yo os quería contestar alguna preguntita que tenía del desayuno a Pascual, a ver si puede ser como os decía, que os quería contestar alguna preguntita del desayuno a Pascual fijaros, por dentro lleva también pepitas de chocolate, tiene que estar buenísimo por eso ni le voy a poner mantequilla, ni lo tostado, ni nada voy a probarlo a ver mmm, que cosa más buena pues os cuento esto el pan es tipo pan rústico, no es pan blandito, es como rústico, pero está muy bueno y nada, si lo queréis probar, Estrella dice que sí que está bueno si estuviera malo, sabéis que no tengo ningún problema en decirlo vamos a ver porque, como decía, no sabéis ayer, Ariana la que me dio para dormirse yo estaba muertecita, porque el día anterior me había levantado a las 4 de la mañana fue la misma, con ella, o sea que, con ella no fue con Dayana, antes de ayer fue con Dayana a ver si encuentro aquí está bueno a ver, Dolores Amante Salinas me pregunta que si las nenas andan y ya, o ya gatean pues las nenas han hecho el añito ahora hace poquito y las nenas van en el andador, que las pongo muy poquito tiempo porque no es muy buena sí que andan, pero así suelas dan los pasitos, pero sueltas no andan pero bueno, tampoco me preocupa muchísimo porque gatear tampoco han gateado nunca hacen el ese de que van a gatear, pero no llegan a gatear yo andé a los 14 meses sin gatear, o sea que no sé no sé cómo acabará la cosa, pero que tampoco es que tenga prisa porque si ya me están dando guerra así, imaginaos cuando se pongan a andar los mujerones seguramente los vídeos vayan a bajar bastante porque yo no me voy a poder ni casi editar ni hacer nada o sea que ya veremos a ver cómo lo organizo, pero tendré que bajar los vídeos que voy a hacer si es que si cuando anden tendré que estar con mil ojos para que no se me descalabren por ahí a ver ya está mi amiga levanta también enviándome el whatsapp a ver que eso digo yo, que que, a ver Lely Díaz me dice es que no me ha cabido todo el pantallazo, es súper largo es que no me pregunta, me parece nada de pregunta, Lely Díaz creo o es que no tengo entero el pantallazo sí, aquí abajo ¿te aprendiste a maquillar sola y a cortarte el pelo? ¿o hiciste algún curso de maquillaje y de peluquería? de peluquería sí que hice un curso pero de maquillaje tengo que decir que no que lo que he aprendido es lo he aprendido yo sola y porque me gusta el maquillaje pero que no tengo curso de maquillaje de peluquería, sí Monse Calvo me pregunta ¿por qué calienta la leche en el microondas? claro, es porque tendría la máquina hoy sí que lo he calentado que por cierto voy a bajarla en la de los chinos porque sabéis que pasa que lo utilizo y luego lo dejo ahí sin querer y se me olvida lavarlo y es que como empiezo con una cosa de la nena otra cosa para acá, otra cosa para allá y se me va el santo al cielo o sea que ahora lo pongo ahí y lo fregaré y la otra vez y alguna vez lo calento en el microondas por eso porque lo he tenido sucio no por nada si lo he tenido sucio y no lo puedo usar de buena mañana la que me haría con el pan es que no me imagináis a ver maricarmari me dice ¿serías capaz de ir maricarmari, sí? ¿serías capaz de ir a las hermanos? qué preguntita es que no creo que me lo propongan pero si me lo propusieran tengo claro yo no quiero hablar de nadie ni nada pero yo por lo menos embarazada desde luego no iría porque eso es una cosa que yo no lo podría hacer porque yo lo que más miro en un embarazo es estar tranquila y que salga bien y el estrés que se vive allí con la gente y todo que me llevo bien que me llevo mal que no sé qué no y si no me dejan ir con mis hijas y mi pareja o por lo menos con mis hijas porque mi pareja sí que podría llegar a entender que fuera por sistema económico pero si no me dejan llevarme a mis hijas yo no voy a ningún lado si me estuviera muriendo de hambre yo y mis hijas pues seguramente iría y las dejaría con él muy a mi pesar pero embarazada tengo claro que no que no y si me las puedo llevar allí mejor o sea que si alguien piensa a invitarme al gran hermano que sepáis que si no es con mis hijas que vamos que no creo que me lo ofrezcan jolinda ya la pobrecita que tosecilla a ver ahora te doy la jarabela mamá creo que solo hay una preguntita más animaros y dejarme por aquí abajo las preguntitas este no es a ver este tampoco creo que tenía otra más pero claro pues no no tengo más ponerme por aquí abajo preguntitas si si me he dejado alguna sin contestar por lo que sea porque tengo ahí 20.000 fotos y a veces se me pasa pues ponérmela otra vez por favor a ver si para la próxima no es congreso ay madre yo no he visto cosas igual que se despierte una niña tan temprano y tenga ganas de juega también tengo que decir que esta chiquilla mi chiquilla Dayana se durmió más temprano entonces es normal que se haya despertado antes pero es que la otra mi pasillo de ira esta mujer está loca porque me andé de veces el pasillo para arriba pasillo para abajo con ella pasillo para arriba que desde aquí os digo alguna amiga que me habláis de noche que lo siento mucho si no puedo contestar pero yo es que estoy durmiéndolas a ellas y me cuesta mucho entonces yo no puedo andar con el móvil ni con los whatsapp ni nada me gustaría a veces contestaros y todo pero es que no puedo y ya cuando se duerme que no es pronto pues lo que hago es acostarme porque si no vamos muero y muero otra vez entonces no y bueno os voy a explicar la idea de hoy es seguir ordenando que por cierto ordené un poquito más el armario de Roberto que me dijisteis Estrella ¿por qué no ordenas la ropa con el método con Mari? pues porque no tengo tiempo y a mí el método está así mi método ni es con Mari ni es el normal es una cosa rara entre medias que es el método Estrella parece porque eso es algunas cosas y las doblo así rollo con Mari que no las doblo perfectas porque no me he parado ni a ver vídeos de cómo se dobla con Mari porque no puedo a veces pero es que luego sé que Roberto no va a respetar el método con Mari ni el método con Estrella ni el método de nadie entonces lo pongo un poquito a la manera que creo que él que no es ninguna porque él la verdad que con la ropa ya hable el otro día con él se lo dije digo la ropa Roberto por favor a mí me cuesta mucho lavarla mantenerla por favor si sacas ropa no lo dejen ahí amontonado es que a mí no me gusta eso que vale yo lo hago pero yo luego voy y lo quito voy con prisa por las nenas o lo que sea me quito algo de ropa lo dejo ahí sí pero luego voy y lo guardo y nada y también empecé a ordenar mi armario pero no está ordenado del todo quiero reordenarlo porque me deshice de una bolsa que se la donea una amiga porque a ella le viene y para tenerlo ahí parado pues que lo use ella porque yo necesito también espacio y otra bolsa que tengo ahí de cosas que están viejas que no están ni para darlas ni para nada no te enfades no te enfades Ayana entonces para qué tenerlo ahí yo no sé lo que has hecho con el pan un trozo así que era de pan lo ha hecho 700 trozos el chupete lo ha tirado yo no sé ni dónde lo ha tirado bueno me está cambiando mi chica la cocina no está de todo mal simplemente tengo la vitro y todo está limpia porque anoche Roberto estaba cansado también y se no un trozo de bizcocho con leche entonces está limpia la vitro o sea que voy a a llevarme la cámara para allá cuando se haga a veces de día porque no es ni de día y a ver qué puedo hacer en los armarios si es que puedo continuar porque el armario de allí de la habitación que está en las dos cunas es que está hecho un asco también pero es que con las dos cunas allí en medio en una habitación pero mujer ¿qué te pasa? ahora te da agua a la mamá pues nada voy a darle agua a Dayana y luego continuamos con la marcha a ver qué hacemos y armarios pegarme un tiro a ver qué hacemos he cambiado otra vez la habitación grande ¿veis lo que os digo de la ropa allí? ¿veis? es que no hagáis mucho caso a la luz porque no tengo ahora mismo luz natural y es la luz del techo he vuelto a poner aquí la cama que la tenía en la habitación y eso era la cabose con la habitación grande en la habitación grande tenía la cama grande la cama de Roberto esta las dos cunas no podía ser hay una bombona de gas esta casa es los trastos aunque vaya yo haciendo limpiezas es que nunca y es que ahora las cambio ahí en la cama esta porque veis hay pañales porque es que resulta que en el cambiador he cogido mucho miedo porque se mueven mucho y se pegan unas vueltas así de campana que hacen así ¡rum! y digo un día se me van a caer al suelo y me van a matar o sea que el cambiador solo lo uso cuando las baño para lo justo para cuando las seco y ya está porque es que ya ahí no les cambio el pañal las cambio aquí y bueno esto ya visteis que me dijisteis que sacara el mueble este del armario porque me estaba quitando sitio si me está quitando sitio pero yo contra menos cajones tenga la vista con ellas que los van a abrir ahora enseguida y a cerrar mejor porque yo aquí cojo y cierro mi puerta y hasta que lleguen al tirador para abrir la puerta aún les queda entonces pues mejor así y nada y aquí también estuve ordenando y metí que me decís que más la ropa de Roberto mezclada con la de las niñas pues es lo que hay porque Roberto tiene ahí las chaquetas arriba tiene más jerseys y ahí abajo tiene pantalón y eso y le he metido la mesilla de noche también ahí contra menos cajones y menos trastos mejor ahí se lo he metido o sea que la ropa del trabajo y todo y como veis no sé si lo llegáis a ver aquí no tengo con Mari aquí tengo tampoco pero sí veis aquí tengo un poquito así las cosas dobladas es que conforme me da me gustaría doblarlo todo así con Mari pero es que no no me nace no me nace ahora mismo no me nace pararme a doblarlo así y no sé si algún día me nacerá para tener así la ropa yo creo que tienes que tener muy muy poca ropa o sea que todo es andará todas esas cajas son para bajar al trastero y ese colchón de la minicuna y aún falta por hacer otra caja de ropita de las nenas que esa bolsita que veis ahí esa mochila y todo eso también es para bajar al trastero o sea que nada así está voy a enseñaros si acaso también mi armario como lo tengo ahora mismo aunque sea con luz artificial porque es que es lo que hay es que fijaros es que es de noche aún veis en el comedor y tengo el tendedero metido porque ayer cayó una buena tormenta o sea que a ver voy a encender aquí y ahora me he puesto aquí el cambiador por tenerlo más cerquita del baño en el cuarto mío de grabar que por cierto cuando acabe de organizarlo todo os haré un room tour pero que ahora mismo que está hecho un desastre es que no os enseño siquiera porque está hecho un desastre y aquí eso metí dentro el espejo joyero lo he metido ahí dentro del armario no sé si lo veis porque por lo mismo por lo mismo porque no me quiero deshacer de él es un espejo que me gusta mucho pero lo veo un peligro para cuando anden que se lo tiren encima porque eso es muy fácil de tirártelo encima la parte de arriba también está medio organizada no está organizada la quiero organizar mejor y luego aquí a ver si podemos ahora cuando salga el sol como os digo por la ventana entre más claridad ya tengo esto medio organizado pero mal porque fijaros arriba como está todo quiero hacer un poco de limpia de suéteres un poco más los que no me voy a poner ya he organizado ropa mía aquí he puesto los perfumes bueno ahí lo veis y aquí he puesto maquillaje que lo tenía todo en un cajón y al final lo he metido ahí porque al final un cajón de estos tres lo cogí para papeles el de abajo de casa y está todo lleno de papeles no tenía espacio para la ropa entonces el cajón de maquillaje ha tenido que pasar para la ropa y he tenido que llenar estos tres cajones que estaban con papeles de puro maquillaje o sea que aun teniendo ya menos maquillaje tengo bastante maquillaje o sea que poquito a poco pues eso ir usando cosas lo que no sortearlo y sorteándolo y así porque es que a mi sabéis que las cosas que no utilizo tener las paradas no me gusta hay gente que sí que le da gozo tener las cosas ahí guardadas pero a mi no me da gozo y como no me da gozo pues lo que vea que no uso lo voy a ir quitando pues nada ahora cuando salga el sol como os digo continuamos y a ver que voy ordenando voy a traerme a Dayana para acá empezando aunque aún no ha salido de todo la luz del sol pero es que ahora se me han quedado un poco tranquilas no es tan tranquilas pero bueno un poco tranquilas y voy a intentar hacer algo ya porque ayer descubrí que aquí abajo tengo como una especie de pub donde pongo la ropa para planchar y tiene más jerseys míos que la mitad yo creo que no me los pongo o sea que voy a mirar a ver si me puedo deshacer de algo más aunque ya os digo que he sacado una bolsa de cosas que no sé la misma ni donde la tengo ahora luego la enseñaré una bolsita así bastante apaña pero aún así si puedo sacar algo más pues mejor porque es que ya os digo que con nenes y todo en casa el espacio brilla por su ausencia o sea que que nada voy a empezar a bajar de aquí y todo y todo y todo y todo ¡Gracias! 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 Esta mochilita que había perdido el bolsito de guardarles a ellas la muda limpia que llevo en el carro voy a utilizar esta mochilita que es de blanco pero de hace mucho tiempo, no me preguntéis de dónde es Es muy mona como de polipiel, con orejitas de gato y bigotitos, es muy bonita y por dentro también de gatitos pero es de hace, ya, a lo menos de tres años entonces no os digo nada, no os digo todo Ahí es donde tengo la ropa para planchar de momento allá abajo ya os digo que tenía suetes míos muy gordos que ahora mismo no me los voy a poner Entonces nada, esa alfombra que es la de Ikea Que no tenía donde ponerla, la he puesto ahí Y os abro el armario para que veáis como ha quedado Que ya sabéis que siempre no va a ser fijo Lo tengo ahora así pues por las nenas Y empiezan a andar que no me tiren el espejo Que me da muchísimo miedo Y tampoco es que haya hecho dentro del espejo joyero Una limpieza Me veis con la toalla en la cabeza, ni me he secado el pelo Me he duchado, ahora me he secado el pelo Ahí veis, está a tope aún Si es que esto, mi perdición aún es el maquillaje Y la bisutería como veis O sea que lo mío es increíble Con la bisutería, pero bueno Como está ahí metidito y tampoco me molesta ¿Sabéis? Porque no lo tengo en 20 cajones Ahí abajo tengo unas botas de agua Esa bolsita que veis que son cositas que estoy acumulando Para un futuro sorteo Y esas dos cajas que es que ahora mismo Conforme estoy Estrella no sabe ni lo que tiene ¿Qué tienes ahí Estrella? Pues más collares que son súper grandes y no me cabían ahí Y es que lo mío con la bisutería Y esperaros que en la pared tengo más Lo mío con la bisutería Y ya ves que esos collares grandotes ya no se estilan tanto Y ya no me los estoy poniendo mucho Aquí detrás no sé si lo enseñé Para ahorrar espacio colgué la tabla de planchar Así no está por el suelo Ahí tengo un trípode Los palos esos de ahí que son los del store Que aún estoy esperando a ver si mi suegra Me puede poner el store porque yo no me aclaro Y aquí arriba que ya veis Que os aconsejo muchísimo Ya os dije los cestillos estos Los tengo en todos los armarios ahora Porque es que así no tengo que bajar cosa por cosa Bajo el cestillo este y enseguida tengo la ropa malo Aquí tengo mis gafas de vista Que en realidad las utilizo solo porque veo súper mal de lejos Cuando conduzco Y para ver la tele si se me cansa la vista Ahí tengo las gafas metidas Aquí tengo todos mis perfumes Aquí dentro de este neceser de Mercadona Que es muy mona así rollo Victoria's Secret Tengo pendientes y bisutería Luego aquí me he dejado algo de ropa De lo que más me pongo De lo que más me pienso poner ahora en otoño Camisas, alguna chaqueta de arroyo polipiel Una negra, una roja, una blanca Esta más gordita verde Que es la que me pongo cuando hace frío Una chaqueta vaquera, algunas camisas Aquí abajo tengo también Un joyerito de cristal Con relojes, más pendientes pequeños Lo mío con la bisutería es demasiado Tengo que recortar en bisutería O no comprar más ya, no, ya llevo tiempo Que no compro bisutería Aquí tengo pantalones Algunos jerseys Es como veis ya lo tengo doblado Algo así en tema con Mari Pero es que no me nace toda la ropa así Porque no me aclaro muchas veces Los pantalones me gustan más así normal Porque levanto Y es como que me aclaro mejor, no sé Igual algún día sí lo hago Pero aquí tengo suéteres más gorditos Es que tengo muchísimo aún habiendo hecho limpieza Y ahí abajo lo que os decía Papeles de casa y eso Qué más, qué más estrella Bueno, vamos a continuar Ahí ya os digo que tengo esa caja Que tiene bufandas muy gordas Que no sabía dónde ponerlas Tengo en esa caja La ropa para plancha Este suéter que veis aquí es que es negro Me lo he dejado ahí porque es viejo Porque como pienso hacerme el tinte pronto Porque tengo canas Pues así lo tengo ahí Estas dos cosillas que me han salido Que están muy nuevas Y se las quiero dar a mi amiga Pilar Luego, luego os voy a enseñar Lo que tengo en el mueblecito este rosa Va a salir el vídeo en plan movidito Pero bueno, como es un blog Que no soy puntura ahí profesional Que es un blog Ahí abajo todo eso Son productos terminados Que fijaros el diógenes A ver si acaba pronto el mes Y grabo el vídeo y me lo quito Pero empezará otro O sea que lo mismo me da Que me da lo mismo Aquí arriba tengo sujetadores Aquí abajo bragas y braguitas y calcetines Aquí pijamas Que ahora mismo solo tengo uno Pero estoy esperando que me llegue el otro Para tener quita y pon Ese que es más viejo Y algunos cinturones de los que me he quedado Que pienso usar Los demás ya fueron fuera O sea que... Y nada Ahí en el escritorio Es que fijaros si he hecho limpieza He quitado muchísimo del escritorio Me se ha quedado en ahí menos Simplemente tengo el espejo este Que utilizo Arianna Que utilizo para maquillarme Estos vasitos que veis de plástico Son del yogur este de coco De Mercadona Aquí tengo cremas con tornos de ojos y eso Y aquí tengo las brochas sucias y esponjas Y cuando está lleno Pues me lo llevo al baño E intento limpiarlas Una esponjilla de maquillaje El tónico de Chanel Un sacapuntas Que nos de ojos Es de lápices normal Aquí tengo shockers Y algunos joyares De estos tipos Shockers Y pendientes de estos que son De flecos Aparatosos Una lima de uñas La esponja nueva Que os la quiero probar en un blog Esta tipo terciopelo Que me han hablado bien Y me han hablado mal Ya os dije Y nada Este producto Os lo tengo en pendiente Reseñar Tengo grabado creo el vídeo Que es un voluminizador de labio Probándolo varios días Y os doy mi opinión Un cepillo de pelo Nos enseñó el maquillaje Ahora os enseñaré Que he cerrado el armario Y nos enseñó el maquillaje Ahí tengo Es que la luz es pésima Tengo brochas Y detrás del maquillaje En vez de tenerlo encima Lo he metido en ese necesario grande Todo lo que utilizo a diario Porque como veis Lo tengo todo así Más escondidito Por las nenas No tener tanto a la vista Y aquí abajo que hay Lápices de ojos De labios Y detrás que hay Una caja con unas botas Entonces eso es lo que hay ahí Y también pienso vaciarlo Porque esto se abre tan fácilmente Que las nenas van a llevar ahí El agosto Luego en este cacharrito de aquí Que me trajo mi chico del trabajo Que es como un baulito con ruedas Tengo de todo Pero de todo Aquí tengo productos Que os quiero reseñar Estos polvos Con hilos y abiertos Quería hacer un review Las cuadritas limpia cristales Zapatos, zapatillas Estos collares Que ya no se los utilizo Porque son del año la pera De cuando tenía yo 20 años De bolitas de colores Tipo perla Pero igual para mis hijas Para disfrazarlas algún día O para que jueguen Cuando ya no se lo metan en la boca Pues sí Pues sí Es que con mis nenas Y como decía Más bisutería ahí colgada Es que lo mío es Es que mis collares Les tengo a precio Yo no sé Y mira que tiene el año Pero no me acaban de disgustar Con algunos de mis perfumes Esto de aquí son Gloss No, lápices Hay labiales líquidos Esto de aquí son Eyeliner de colores Que me encantan Los eyelineres de colores Estos son gloss Que tenía más Y ya veis que me desecho De bastante Máscaras de pestañas Que ya no es lo que era Tengo ahora mismo tres Y las otras dos son de colores Y voy a enseñaros un poquito Lo que es el maquillaje Así por encima No os voy a hacer cosa por cosa Porque sabéis que a mí no me gusta Decir marcas ni nada mucho En las colecciones de maquillaje Lo veo una chorra Este perfume lo quiero recomendar Porque me tiene enamorada Es de Vittorio y Luquino Y vale nueve con algo Esto se lo puse yo de adorno No os fijéis Y es el Magnolia Sensual No sé si os lo alcanzaréis a leer Qué mala luz hay dentro del armario Es demasiado Y es que me encanta Me encanta como huele Es que ese perfume Lo tenéis que oler Me encanta Es súper suavito para el diario Aquí arriba tengo diademas de pelo Que tengo muchísimas Sí, pero ya os digo Que pienso usarlas con mis hijas Si no me hubiera deshecho de muchas Aquí tengo lo que son paletas de ojos Que para lo que tenía Es muchas paletas de ojos Pero hay muchas menos Aquí tengo más labiales líquidos Qué mal se ve Y con Ariana chillando peor Qué mal se ve No sé por qué se ve tan mal Luego aquí tengo coloretes Es que se ve fatal Es que se ve fatal Iluminadores Coloretes Iluminadores Ariana Bueno, coloretes Iluminadores Me vais a perdonar la nena Porque es increíble Ya otro día si queréis Os haré un vídeo específico Del maquillaje Porque aquí tengo algunas bases Que las tengo abiertas Pero como me dejáis Solamente una para terminar Aquí ahora mismo tengo dos De bases tengo en realidad Tres no tengo más Labiales Que estos son colores labiales Los únicos que me he quedado De aquí a aquí Que es de alguno de MAC Y de otras marcas Bueno, algunos hay ahí Y algunas pestañas postizas Que solamente tengo dos Y no voy a tener más Porque no me las suelo poner Y dos paletitas de Revolution De iluminador, bronceador Un bronceador Y estos son rizadores de pestañas Es que para lo que tenía antes Ya no es tanto No me digáis Y así lo tengo ahí metidito Más resguardado De las manos de mis hijas Porque como me cojan esas cosas Pues ya sabéis que morirán Y nada Con toalla en la cabeza Me vais a disculpar Voy a secarme el pelo Porque con el constipado que llevo Tampoco es bueno ir así por casa Me despido de vosotras Por lo menos habéis visto Más o menos Cómo ha quedado la habitación Os voy a dar una vuelta Así por encima Para que os hagáis una idea Ahí veis Ahí está el zapatero Eso colgado El tocador Que no me gusta nada Tener ahí el escritorio La verdad Porque lo veo en peligro Se pueden subir las nenas ahí Y ahí está la ventana Tampoco me viene bien Poner rejas en todas las ventanas Entonces seguramente Que por muy bien Que me venga la luz Para grabar y tal No sé qué haré Cambiaré el tocador de sitio Seguramente Así que nada Ahí lo que os he enseñado antes Y así está la habitación Que no tiene más Y ya digo que seguramente Esta habitación En un futuro La de los vídeos Va a ser la otra Y aquí voy a poner a las nenas Cuando pasen a la cama Porque es más cerca De nuestra habitación Que la otra Pues nada Como os decía Un besito Espero que os haya gustado El vlog Dentro de mis posibilidades Ya sabéis que no me es fácil Grabar con las dos Dando guerra Que las tengo ahí Dando guerra Me gustaría muchísimo Enseñarlas Pero ya sabéis que Que no puede ser Más que nada Por protegerlas Y están aquí Armando Follón Un besito Y chao Más que nada